Que pueda bajar más el costo de la gaceta, ¿sabes qué? Sí. Ay, ya lo veo muy complicado, déjate explico por qué. A ver, dime. Puede bajar un poquito más, un poquito más. Fíjate que ayer nos sorprendió mucho el costo al día de hoy. Sí bajó todavía un buen golpe, todavía se va a ver reflejado, o sea, a lo mejor. Hoy y mañana todavía el precio es más abajo. Sí. Pero ya estamos en un precio donde el costo de la molécula, es decir, el costo de importación del combustible antes de impuestos, ya anda valiendo alrededor de 3, 4 pesos. Entonces, lo que traemos extra, pues, es el jet, es decir, ahorita los impuestos de jet son más caros que el costo de la molécula. Entonces, yo creo que ya estamos en niveles ya muy, muy bajos. Entonces, estos costos y precios de combustible no los vamos a ver. Mira, si no tuviéramos ahorita el jet como está, ahorita encuentras gasolina de 14 pesos. Quítale el jet, te andaríamos alrededor de costos de gasolina ya con la utilidad y ganancia del gasolinero alrededor de 10 pesos. 10 pesos. ¿Ahorita en cuánto está el, ahorita? Ahorita lo llegas a encontrar hasta en 14, 98 en algunas gasolineras, en algunas gasolineras que no son de Pemex, las que no son de Pemex. Y las de Pemex están alrededor de 15 pesos, de base a encontrar 15, 15, 20 hasta 16, 17, dependiendo por qué está barata la gasolina. El factor real de por qué está barata la gasolina es que tienen muchos inventarios, muchos, muchos inventarios. Pemex, por un lado, tiene inventarios altos, los refinadores tienen inventarios altos, eso que quiere decir que están produciendo mucha gasolina y no se está usando. Entonces, para poderla sacar ellos, pues lo que hacen es que la vendan. Otra, el petróleo, hay muchos inventarios de petróleo. Rusia y los países árabes están produciendo mucho combustible, mucho, mucho, para poder llegar a una guerra de precios. Ellos son los que tienen los precios tan altos. Y luego otra, China no está comprando combustible porque como su economía la contrajo, es decir, pararon fábricas, pararon ciudades, pararon, pararon, pararon. Pues no compra. China dice, no te compro. China no, tiene refinerías, pero no compra petróleo. Entonces, el petróleo se abarata mucho. Hay mucho petróleo ahorita, hay mucha gasolina ahorita. Lo que menos vamos a tener es falta de combustible. Ahorita Pemex, si tú vas aquí a la terminal de almacenamiento, tiene mucho combustible. ¿Qué pasa? Si yo hoy mi gasolinero no estoy vendiendo, pues yo le digo, ¿por qué no vendo? Pues porque la gente no está saliendo de su casa. Si no salgo de la casa, no compro gasolina. ¿Para qué quiero gasolina? Entonces, no compro gasolina y eso hace que yo le diga a Pemex, ¿sabes qué? No necesito, me ibas a mandar cinco pipas, pues nomás mándame dos. Entonces, ese inventario se queda a Pemex ahí. Entonces, por eso está la gasolina barata, ¿no? Ese es el motivo real de la gasolina, porque está tan barata la gasolina. Y mira, en Onexp hemos tomado la medida de no despedir trabajadores. Y probablemente adelantemos vacaciones como tales, les digamos a los despachadores, ¿saben qué? Pues no tenemos trabajo, vence a su casa de vacaciones, 15 días, los días que tengas de vacaciones. Vamos rotando el personal, vamos cerrando posiciones de bomba, vamos abriendo en la noche, dejo los turnos de despachadores, pero que sea, dependiendo de cómo se vaya poniendo la situación, ¿no? Ahorita, por lo pronto, no nos ha bajado mucho. ¿Sabes qué? Tenemos más o menos una temporada como si fueran vacaciones. No tan baja, independientemente que el costo está muy abajo, el gasolinero lo que está haciendo es más o menos como temporada de vacaciones. Teniendo en cuenta que estamos en Semana Santa, ahorita es Durango. Si tú te fijas, más o menos así funciona. Se mueven más o menos los carros que van a trabajar, en la mañana no hay carros que vayan a llevar niños a la escuela, entonces el tráfico se mantiene más o menos como si fueran vacaciones de Semana Santa. Si se para un poco más la ciudad, yo creo que esta semana, ayer ya se paró un poco más, y esta semana veo que el fin de semana se empieza a ver, probablemente la semana que entra, que ya es vacaciones reales, pues si tengamos que hacer. Yo esperaría entre un 20 y un 30% del personal y estarlo ganando.